No, no, le decían, era un indígena de la Amazonía Él vivía en armonía, de odios no entendía Pero un buen día, el hombre blanco llegaría Desde aquel día, el hombre blanco no sería Toda su alegría, perdiéndose en el claro Por debajo de sus pies, petróleo encontraron Pero un día, el hombre blanco llegaría Desde aquel día, el hombre blanco se arraigó Pero un nono de riquezas no entendía Hasta que el nono, en silencio, se derrió El hombre blanco se arraigó Desde aquel día, el hombre blanco se arraigó Cuentan por allí Y al caer la noche, se puede sentir Su tristeza y dolor Desde aquel día, el hombre blanco quiere ser Dueño del agua, la tierra y sus plantas Hasta su fe Pero un nono de la selva no se fue Y para un Hasta su fe Hefla djura, ja, ver a mani sí. Sous-titrage Société Radio-Canada